Hola amigos, ya son tres meses desde que llegué como jefa de misión, meses dinámicos en los que conocí a empresarios, estudiantes, activistas, emprendedoras, autoridades y bolivianos diversos que fortifican nuestras relaciones de pueblo a pueblo. Tres meses en los que me reencontré con una Bolivia distinta, activa e innovadora. Pasear por calles y plazas es una invitación para seguir recorriendo el país. Son tantos los lugares por conocer. En este tiempo, conocí jóvenes que quieran aprender inglés. Apoyamos ese diseo con becas, especialmente para estudiantes de bajos recursos y con menos oportunidades. Este año, visitamos Trinidad y entregamos material escolar y mochilas a escuelas venianas. Además, compartimos con bomberos en Santa Cruz para combatir incendios forestales. El comercio bilateral facilitó el reconocimiento en Estados Unidos del Singani como exclusivamente boliviano. Como incentivo al comercio, estuvimos en la Fexpo de Santa Cruz. Nuestro stand recibió la visita de alrededor de 100,000 personas. Estas iniciativas son oportunidades para promover el crecimiento económico de ambos países. Estamos presentes en la defensa de los derechos humanos. Celebramos junto a Bolivia el mes Pride, el mes de la historia afro y la defensa de las niñas y mujeres en la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género. La embajada ha empoderado a muchas mujeres, 500 en los últimos tres años en capacitación financiera, marketing y redes sociales a través de programas como la Academia de Mujeres Emprendedoras, AWE, en toda Bolivia. Una súper buena noticia es que el consulado batió récord. Este 2023 procesamos 46,000 visas para ciudadanos bolivianos interesados en visitar, estudiar o emprender negocios en Estados Unidos. Al terminar el año, donamos 640,800 vacunas Pfizer contra el COVID por un valor de 4 millones de dólares. La cooperación entre países puede salvar vidas porque la pandemia no conoce fronteras. Estados Unidos está acá para ofrecer oportunidades y compartir cada día con ustedes a través de nuestras redes sociales. Gracias por seguirnos y darnos a conocer sus opiniones. Hoy quiero desear a cada uno de ustedes y sus familias esperanza, paz y prosperidad en estas fiestas de fin de año y un 2024 renovado y lleno de oportunidades. Felicidades. Felicidades.